Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menos días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Suscríbete! 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 Seremos miles, crecemos en número, solo entre nubes horizontes, seremos miles. Y más y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad y más y más allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.